Hemos sido colegas todos los que estamos aquí durante mucho tiempo, pero toda vez que hay muchos rostros nuevos, muchos arqueólogos y estudiantes, y también, obviamente, antropólogos que, bueno, para mí son un poco más desconocidos en el término de esta falta de contactos que esperemos solventar aquí. Les comentaré que la doctora Tere Cabrero está adscrita al instituto desde 1987, obviamente desarrollando su especialidad, que es la arqueología. Su doctorado es precisamente de esta fecha, y a partir de ese entonces, la doctora ha recibido distintos reconocimientos, entre ellos, el más reciente, el premio Tenamastre a la investigación por el CUN Norte de la Universidad de Guadalajara, el reconocimiento a Sor Juana Inés de la Cruz por su trayectoria académica en la UNAM, el premio nacional del INAH Alfonso Caso a la mejor investigación. Tiene diversos libros, entre ellos, como decimos nosotros, para muestra basta un botón, La civilización en el norte de México, tiene dos volúmenes de este trabajo, El hombre y sus instrumentos en la cultura bolaños, también un tomo muy completo, El catálogo de piezas de las tumbas de tiro del Cañón Nuevo Laños, y La muerte en el occidente de México prehispánico. Además de, obviamente, su participación en distintos foros académicos, y, obviamente, de artículos publicados en toda una mirada de revistas académicas. Para no hacer esto un poco más largo, toda vez que les comentaba, estamos seguros de su amplia trayectoria, se daré el micrófono a la doctora Cabrero. Te agradezco mucho, Lorenza. ¿Sí me oyen? Te agradezco muchísimo, pero soy un poco más viejita, fíjate. Yo entré al instituto en 1975, no, en 87 me recibí de doctor, pero ni siquiera de licenciatura lo había, cuando entré, no tenía el título. Bueno, esa es otra historia. Yo voy a hablarles un poquito. Antes de referirme a mi ponencia, quiero agradecer a Jesús Jauregui, que también hace muchos años que nos conocemos, por su invitación a este foro. Quiero agradecer a Lorenza y a todos los de Lina, de aquí de Jalisco, por su aceptación hacia mi trabajo. Quiero también agradecer, pues no agradecer, sino recordar a mi fiel compañero, colaborador, y en todos mis trayectos hacia el Cañón de Bolaños, Carlos López Cruz, investigador de este instituto, y que ya no está con nosotros. Bueno, ahora sí, antes de empezar a hablar exactamente de Bolaños, de la cultura Bolaños, quiero compartir con ustedes una inquietud que siempre he tenido sobre el posible origen de esta tradición funeraria. Estoy convencida que vino de Sudamérica, llegó a través de los navegantes ecuatorianos. ¿Por qué lo digo? En Colombia, Ecuador y Perú hay tumbas de tiro, mucho más antiguas que las de México, y inclusive con trabajo de oro. Ecuador, bueno, creo que ya, Ecuador, en el Golfo de Guayaquil, se explotaba muchísimo el muyu. El muyu es el espondilus princeps, que para las culturas de Sudamérica, fue, y sobre todo el Perú, fue extraordinariamente sagrado. Entonces, llegó un momento en que en Guayaquil empezó a escasear, por un lado, y por otro, había unos navegantes que se llaman los Manteños, ahí en el Ecuador, que fueron unos navegantes muy intrépidos, digamos, construían balsas muy grandes, y empezaron a salir, a recorrer la orilla del litoral del Pacífico, y son ellos precisamente los que llegan al río de las Balsas. Y se llama así por ellos precisamente, porque entraban a comerciar río arriba, el balsas era muy amplio, y podían navegar las balsas sobre eso. Si llegaron al río de las Balsas, todo esto que les digo, no es mi idea, es de los arqueólogos, ecuatorianos sobre todo, y hay escritos del siglo XVI donde narran todas estas cosas. O sea, no es invención. Aquí el Spondilus Princeps, como les dije, es muy sagrado para estas culturas. Entonces, fue posiblemente, durante sus viajes, que duraban más de seis meses, obviamente tenían que buscar el tiempo propicio para navegar por todo el Océano Pacífico, hasta llegar al occidente de México. Es muy curioso que exclusivamente en el occidente haya tumbas de tiro, y no por todo el país. Bueno, ahora sí voy a entrar de lleno a la cultura bolaños. Aquí mis compañeros de tantos años ya conocen, pero hasta el cansancio, todo mi proyecto, pero hay otros que no. Entonces, creo que va a ser bueno que yo les platique sobre mis aventuras en el Cañón de Bolaños. Yo seleccioné mi proyecto desde hace muchísimos años cubriendo todo lo que es el Cañón de Bolaños, que empieza en Valparaíso, en el sur de Zacatecas, y termina en la desembocadura del río Santiago, del río Grande de Santiago. Logré recorrer hasta llegar al, bueno, de sur a norte, el primer valle, o de norte a sur, el último valle que se abre en el Cañón. El Cañón tiene, es muy reducida las partes planas, tiene dos sierras muy altas que la limitan, y el río corre por en medio. Yo planteo la hipótesis de que en el centro de Jalisco, donde se dan los conjuntos circulares, hay muchísimos, un grupo de gobernantes subieron por el río Grande de Santiago, buscando llegar a tener contacto con Chalchihuites. ¿Por qué Chalchihuites? Porque ahí era la zona donde se explotaba la Piedra Azul Verde. Entonces, estos traían, estos grupos traían un bagaje cultural bastante complejo, porque ustedes conocen que aquí en el centro de Jalisco, los conjuntos circulares, pues fue una cultura y varias sociedades en que tuvieron un desarrollo bastante alto. Fueron… Bueno, yo no quiero entrar en eso, yo no nada más en bolaños. Entonces, una vez que llegamos al valle de… al último valle… Gracias. Al último valle, que es San Martín de Bolaños, ya después de esto es el río… Ya no hay lugares planos, sino nada más está el río encañonado, y ya no se puede hacer más asentamientos a los lados del río. Entonces, cuando llegamos ahí, nos dijeron que había un monte que está a las afueras del pobladito que se llamaba El Piñón, y que allí había una cueva con cosas. Entonces, subimos y fue la primera tumba de tiro que ya estaba saqueada. Carlos, precisamente Carlos, fue el que dijo si hay una tumba aquí, debe haber más. Entonces, vamos a abrir todo el cerro. Y en eso nos dedicamos, abrir todo el cerro, hicimos excavaciones extensivas durante varias temporadas de campo hasta que logramos encontrar una dos… una tumba primero… ¿cómo está esto? No sé. Ah, para acá. Bueno, ahí pueden ustedes ver… Ay, miren, mejor les digo, los circulitos que ven ustedes en ese mapita, aquí están las dos primeras tumbas, una saqueada, otra sellada, y aquí en esta otra… porque el cerro tiene dos… sí, y en la mesa central está el sitio, aquí están las otras dos, esas otras dos también las encontramos selladas. Bueno, hicimos excavaciones, ustedes pueden ver que pudimos hacer, descubrir varias estructuras, encontramos el lugar que creemos que fue el templo, por muchas evidencias que tenemos, encontramos un juego de pelota, aquí está el juego de pelota, aquí está el templo, este es un lugar de enterramientos también de gobernantes. Bueno, cuando… después de haber excavado las tumbas, nos dimos cuenta de varias cosas, en esta parte del cañón, las tumbas de tiro están por pares, no hay más que pares, separadas una de la otra por siete metros. estes y estas tumbas fueron reutilizadas en diversas ocasiones por más de doscientos años. Aquí tienen ustedes, a la izquierda es la tumba de tiro ya esta, ya saqueada y esta es la que descubrimos nosotros. El suelo no permitió hacer tiros muy profundos porque se trataba de un conglomerado que se desprendía constantemente al lograrse. Como encontramos las cosas dentro de las tumbas, más bien de esta tumba, estaban cubiertas, cuando la abrimos estaba cubierto todo, dijimos ya está saqueada, pero empezamos a excavarla y estaba completo su contenido, nada más que el techo cubrieron toda la ofrenda. Entonces, bueno, Carlos hizo una maqueta, una réplica de cómo encontramos todo y todo el contenido de las tumbas que encontramos. Las siguientes tumbas, las dos últimas tumbas que encontramos, también por el suelo, se cayó la bóveda, y tuvimos que excavarlas con la bóveda caída. Si ustedes pueden observar aquí, hay todo alrededor de la tumba, ollas muy grandes y estaban llenas de huesos. El comportamiento de cada tumba, y eso sí fue general a las cuatro tumbas, era la primera depósito, el depósito original para el que fue hecho, y yo creo que fue un gobernante y con la intención de conmemorar su memoria, ¿no?, de dejar huella, fue un entierro múltiple, o sea, se enterraba al soberano acompañado de sus mujeres. En la primera tumba que encontramos, había un cuerpo, un esqueleto a la entrada de la cámara, la entrada de las cámaras no tenían escalones, sino era una pequeña rampa. Bueno, ese individuo estaba atravesado y yo pienso que fue un sacerdote que lo depositaron ahí porque además tenía sobre su tórax una trompeta, un caracol, yo creo que lo colocaron ahí para proteger al señor de los malos espíritus, así el depósito. Pero la construcción de una tumba de tiro es bastante difícil, bastante laboriosa, entonces la usaron para, en diversas ocasiones, para enterrar o depositar más bien a los demás parientes, pero muy cercanos, o sea, su linaje. Esos eran depósitos individuales. Después del primer depósito, al siguiente, encontraban ya muchos huesos, los huesos se retiraron hasta atrás de la tumba, en la parte posterior de la cámara, para depositar el siguiente. Y así, en diversas ocasiones, hasta que la cámara se llenaba, la parte de atrás se llenaba, era un osario muy grande, y entonces tenían que sacarlos. Aquí tienen ustedes las otras dos tumbas que excavamos, que se colapsó la bóveda. Antes de seguirles con lo que les estaba diciendo, les traigo la muestra de cómo las excavamos, un tiro muy pequeño, la cámara muy profunda, y aquí pueden ver ustedes la piedra que se llaba el tiro, siempre una losa se llaba el tiro. Y aquí ustedes pueden ver cómo encontramos todo el contenido de la tumba. Ustedes pueden ver cómo empezaban a salir las figurillas, la ofrenda en general. Aquí tienen otra vista, los huesos estaban totalmente hechos pedazos, muchas ofrendas, todo fue restaurado y restituido como estaba originalmente. Este se los traigo para mostrarle que es un pedacito de red para pescar, el río les proporcionaba bastante alimento. Aquí tienen ustedes las figurillas, parte de la ofrenda, que en un rincón de la cámara se conservaron sin romperse, pero ustedes pueden ver en la de la derecha cómo encontramos los restos óseos. tienen aquí otra ofrenda que se conservó casi completa. Ah, bueno, y bueno, esas son las cuatro tumbas de tiro que encontramos en el piñón. Ahora les voy a comentar las que encontramos en el sitio de la margen opuesta. El piñón está en la parte arriba del cerro y Pochotitán está al margen del río. El Pochotitán es un conjunto circular de nueve o doce estructuras y una plataforma circular en medio. En la plataforma circular descubrimos un taller de concha y el mismo patrón de las tumbas. Estas cositas redonditas que ven aquí ustedes son una pareja y la otra pareja. Las cuatro estaban saqueadas, las de la orilla, las demás de la orilla del río estaban casi completamente destruidas y sin embargo, una de las que encontramos aquí pudimos observar otra nueva característica. En esta tumba lograron hacer un tiro más profundo de dos metros porque lo forraron con un muro de piedra igual que la cámara. Entonces estaba la cámara y el tiro en perfectas condiciones, absolutamente nada en su interior, pero bueno, pudimos observar otro nuevo comportamiento de estas tumbas. Esta es otra tumba saqueada que logramos pues en una sola entrada porque el dueño sembraba ya saben qué y nos sacó a patadas. Entonces nada más un día logramos hacer todo el levantamiento de la tumba, cómo se comportaba y todo y ya no pudimos hacer más. Pero si ustedes observan, esta es una tumba también muy especial que todavía no encuentro en el occidente una tumba igual. Son dos cámaras con su tiro lateral cada una, un pasaje que conecta una con la otra y un tercer tiro en la parte media de la cámara mayor. Este tercer tiro no lo he encontrado en el occidente, en el escrito de Corona Núñez saca una tumba en Ecuador con tres tiros. Es el único ejemplo y me llamó muchísimo la atención de esto. Pero aquí en occidente todavía no se descubre una cámara que tiene dos tiros, digo, una tumba que tiene dos tiros, como esta, y esta tiene tres porque son dos cámaras. Ahora pasamos a las de Valparaíso. En Valparaíso es el inicio del cañón y hay tumbas de tiro con una bóveda rectangulares muy grandes. Esas están hechas sobre toba volcánica y se han conservado perfectamente bien. Aquí tienen ustedes el tiro, un tiro, y aquí un escalón para entrar a la cámara. Son cámaras grandes, como de siete metros de largo, por unos tres y medio de ancho, y tienen, algunos tienen una una cornicita pequeña alrededor de la cámara. Aquí tienen cómo es la cámara, el corte de las cámaras y del tiro. Son seis, en total seis o siete, no me acuerdo, pero están en una hilera sobre la ladera este del sitio. El sitio también tiene un conjunto circular más pequeño, pero tiene un conjunto circular. Este es mi compañero, que desgraciadamente ya falleció. Aquí está en la entrada de la cámara y ustedes pueden observar la forma de la tumba de tiro. Bueno, vamos a entrar ahora a las inferencias que pudimos sacar sobre las tumbas de tiro. Permítanme cambiarme los ojos porque si no, no leo nada. Bueno, ya les hablé del patrón que siguen las tumbas. Son por pares del centro del cañón, el Valparaíso es otra cosa. Son por pares y son de tiros cortos por el suelo que no les ayuda. fueron reutilizadas en diversas ocasiones. Una tenemos alrededor de 200 años de reutilización, se lograron analizar, descubrir que tenía 70 individuos habían sido depositados ahí, de todas las edades y los ambos sexos. ya les hablé que yo considero que se dedicaban a la memoria del gobernante y su linaje. Bueno, lo siguiente es qué relación tiene el perro en esta sociedad que está presente. En las otras tumbas de tiro del occidente, el perro también siempre está presente. Alfredo López Austin señala que esta característica significa que tuvieron relación con la religión mesoamericana. Entonces, ya con esto volvemos a constatar que occidente no estuvo separado de Mesoamérica, estuvo en contacto, pero defendió su forma, su estilo, es muy especial de desarrollo. Y aquí tienen ustedes, en cada tumba y también en uno de los entierros muy especiales, encontramos la presencia del perro. Si no había perro como figurilla hueca, había huesos de perro, quiere decir que fueron enterrados los animales para bueno, de acuerdo a la religión mesoamericana, es el guía que atraviesa al señor hacia el inframundo. Uno de los entierros tenía una hacha de piedra, pero con la efigie de perro. bueno, en las tumbas que sacamos las figurillas, predominaron las mujeres, quiere decir que fueron parte importante en la organización social que tenían los gobernantes. no creo que hayan sido nada más sus compañeras, sino un desarrollo especial. En la figurilla de la derecha, si ustedes notan, tiene una posición sedente muy diferente y además un pequeño tocado. Es la única figurilla que sobresale de las demás. De las demás son como la de la izquierda que tienen sus piernas estiradas y sentadas con sus manos, ya sea a un lado o atrás, pero las piernas estiradas. Esta no, esta tiene una posición muy diferente. Para mí, esta mujer la he interpretado como que estuvo relacionada con ritos, bueno, fue una curandera. Entonces, ella tenía un papel especial dentro de esta cultura. Aquí tienen ustedes, para mí, son representaciones de sacerdotes. El de la izquierda está sosteniendo una de las urnas, es un viejito, si ustedes se dan cuenta, también tiene tocado. Todos los hombres tienen tocado. El de la derecha fue un sacerdote, para mí, es un guerrero celestial, que también tuvo la función de proteger al señor de los malos espíritus. Y no podía faltar, bueno, en estas tumbas, los fumadores. El fumador en Jesús sabe muy bien esto, nada más se podían tomar o consumir alucinógenos los sacerdotes, yo les llamo sacerdotes, pueden ser chamanes, curanderos, o como ustedes quieran llamarles, las personas asociadas al culto, y aquí están en actitud de fumar para lograr un trance y poder comunicarse con los dioses. Ya me pasé. Quería mostrarles también esta vasija que representa un ser muy especial, parece que está dentro de un escafandre. las urnas funerarias, aquí todos los huesos que sacaban, extraían de las tumbas, los llevaban a estas cajas de piedra donde los cremaban, y esto por eso una de las evidencias que tenemos lo consideramos como el templo. Bueno, Bolaños estuvo relacionada con muchas partes, Sayula, Nayarit, y eso a través de la ruta de comercio, y eso le permitió su desarrollo. A lo largo de la ruta hicieron pares de sitios, uno frente a otro, y esos eran puntos de control dentro de la ruta, y así podían controlarla e intercambiar diferentes cosas. El trabajo de concha fue muy, muy común, y creo yo que una de las mercancías que intercambiaban era concha. Otra fue el trabajo de obsidiana, en puntas de proyectil y de pedernal. En un solo sitio encontré más de dos mil puntas, y no tengo ninguna evidencia de guerra. Aquí tenemos la famosa máscara, que encontramos una máscara facial en uno de los entierros, está hecha de espóndilus y de hueso humano. Si ustedes pueden apreciar, es una serpiente que tiene todas las características teotihuacanas, tiene barba, tiene su penacho de plumas, enseña los dientes y alrededor están los chalchihuites y las gotas de agua. Tenemos también la presencia de Tlaloc, esto nos está indicando un contacto con Teotihuacán, no crean que ningún teotihuacano llegó a Bolaños, a través de la ruta de intercambio que tenía Teotihuacán en busca de la turquesa, tuvo contacto los bolañeses en algún momento y de ahí reprodujeron los dioses teotihuacanos. Tuvo contacto con Sayula en busca de sal y de ahí viene, no de ahí, más allá de Michoacán, viene este tipo de decoración que es Champlebé. Aquí tienen otro ejemplo de que tuvo contactos con Sayula, aquí tiene usted Cerro García y eso es todo. Bueno, la dinámica que tendremos durante el desarrollo de este coloquio es que como ustedes pueden ver en la mesa nos acompañan el maestro Toshan Duve y el doctor Jesús Jauregui. Debería de haber hecho las presentaciones en primera instancia, ya ciertamente lo hicimos durante la mesa de inauguración, así que si ustedes me disculpan omitiré el currículum de ambos que como ustedes saben es muy amplio y los hemos conocido a lo largo de varias décadas de trabajo conjunto. La idea es que ambos serán los comentaristas de los distintos trabajos y una vez que nos den sus valiosas aportaciones también daremos un pequeño margen para que el público pueda hacer también sus preguntas a la doctora Tere Cabrero aprovechando su estancia aquí con nosotros. gracias voy a hacer unos ligeros comentarios me gustaría nada más si nos pueden poner la luz acá atrás para leer mis notas y no las puedo descifrar mientras se prende la luz pues quiero felicitar tanto a la colega Tere como a Jesús Jauregui ambos me trajeron recuerdos y me trajeron muchísimas ideas entonces entre las cosas que nos presenta Tere se me hace interesante este hecho de el contenido variado de las tumbas su rehuso que es una constante y como se comparten muchas cosas entre las tumbas de distintas áreas pero al mismo tiempo hay bastantes diferencias y aquí recuerdo una frase de la doctora Kelly en determinada ocasión que también era una experta en tumbas de tiro cuando dijo pues sí aparecen muchos estilos diferentes pero todos ellos tienen un contexto o un elemento en común y dice por lo que me atrevo a decir que sus creencias o su cosmovisión fue una cosmovisión compartida respecto a permiten un momentito yo yo tendría una pregunta para Tere Cabrero para ver si siguen pensando ella como también me lo dio entender Carlos López en vida de el río Bolaños como una ruta de comercio pero ellos la llaman en determinados trabajos una ruta no de intercambio comercial sino por el medio usado a través del propio río yo no estoy muy de acuerdo en que el río Bolaños sea navegable lo entiendo como una herida que puede usarse para cruzar el territorio o a lo sumo en determinados momentos y aguas abajo pero no aguas arriba entonces sí esa es una cosa que yo sentiría un tanto difícil si por favor como lo vemos ahora obviamente no es transitable hay lugares hay pedazos de río que está seco pero el cauce debió haber sido bastante amplio por los cortes que se ven de las huellas del agua entonces es un río manso no lleva ningún sobresalto de estos que hay en otros ríos entonces para mí fue perfectamente bien navegable navegable y no cruzar las serranías porque es la sierra madre occidental que es tremenda para para atravesarla caminando entonces mejor usaron las balsas y pues no ha de haber sido muy fácil navegar contra corriente pero tampoco muy difícil entonces bueno no sé es tu opinión la mía yo sigo pensando en eso seguiríamos pensando y además pues muchas de las suposiciones tanto tuyas como mías de los colegas a veces son bastante difícil de probar aquí yo reconozco mi ignorancia no sé qué fechas se tengan ahora para las tumbas de tiro en la región sur pero yo considero que de alguna manera la corriente inicial de esta tradición de tumbas de tiro más bien va de norte a sur y que quizás pues después hubo contactos pero aquí necesitamos tener también más conexión con los datos que se tengan del sur porque no se ha mencionado pero Stanley Long hizo una distribución de tumbas y alegaban también que originalmente debieron ser en el sur porque ahí hay más tipos de tumbas ahora parece ser que tenemos más tipos de tumbas nosotros que los ecuatorianos pero si es una cosa de seguir estudiando ese posible nexo y como pienso escandalizarlo en mis comentarios pues de una vez lanzo un poquito esta hipótesis de lo que yo llamo la tradición pacífica son pueblos que quizás aún antes de construir sus tumbas tienen una concepción especial de su muerte o como es el transcurso de la muerte entonces después desarrollan de manera paralela formas de enterramiento similar nuestra aproximación a las cosas de sudamérica siento que las pocas que yo conozco son con reichel dolmatov y hay cosas no solamente en las tumbas sino también en el tipo de ofrendas que indudablemente involucran cierto parentesco en la forma de pensar como se dio ese parentesco pues es una cosa que tenemos que dilucidar y yo seguiría el pensamiento de kelly si los estilos de jalisco colima y nayarí tienen tantas cosas en común tienen que tener una raíz común si hay tantas cosas en común entre las tradiciones de méxico y el norte de sudamérica debe de haber también un origen común pues también me tocaron muchos cambios en estas formas de pensar yo añadiría las cosas que dijo Jauregui otro de los que seguían estas cosas de el arte de tipo anecdótico pues lo tocó fundamentalmente toscano igual que también Kirchhoff y también aquí añado que quizás en el área nuestra tenemos una de las primeras tumbas descubiertas en el occidente de méxico y que no aparecía en ninguna nota hasta que salió cuando estaban haciendo el hospital de Belén que se habían encontrado en una gaceta médica salen y describen una tumba de tiro encontrada ahí accidentalmente cosa que después publica FURS con los datos que yo le proporcioné la cuestión también de los distintos estilos y con esto termino que aparecen en las tumbas de Bolaños se dan también aquí en las tumbas del grillo de distintos estilos y demás y para mí eso representa pues cierto parentesco o relación entre los distintos linajes que van a presentar los respetos y que a veces no necesariamente como lo pensó Long en un principio indican diferencias de tiempo entre los objetos que se colocaron ahí cosa que también se da pero que las diferencias son porque son ofrendas llevadas por más que contactos comerciales y demás por relaciones de parentesco en distintos linajes de la zona y por de pronto sería lo que yo podría decir de estos elementos y la otra cosa que podemos decir que son cosas que vienen en relación actualmente eso de que le dijeron a Tere hay una cueva con muchas cosas pues también en la zona de Colima a las tumbas de tiro le llaman cuevas y aquí tenemos también aunque de una manera medio accidental el pensamiento que en la cultura mesoamericana la cueva es un lugar de origen y a la doctora kelly mucha gente de los saqueadores y de los campesinos interpretaban las tumbas de tiro como lugares donde se fueron a refugiar las poblaciones primitivas cuando hubo invasiones y así explicaban por qué tenían ollas y metates dentro de sus excavaciones dentro de sus entierros es decir como para seguir viviendo ahí de alguna manera y la cuestión de fumadores pues también es una cosa que aparece mucho en el occidente el tabaco como una función ritual y los famosos chacuaqueros que hacen limpias y la relación entre el humo y las nubes entonces yo creo que la las analogías si son útiles y hay que ver si están concordando en todas las partes y creo que por ahorita me me suspendo mis comentarios para ponerlos un poco más en orden en el transcurso de las presentaciones yo voy con cinco comentarios lo más rápido que pueda uno va a ser general y es con lo que yo he leído de los arqueólogos es difícil seguir los mapas cuando un mapa tiene el norte abajo y el que sigue tiene el norte por el lado izquierdo y el que sigue lo tiene arriba los etnólogos buscamos una vez que comenzamos a ver nos orientamos va a ser el oriente arriba va a ser el oriente arriba y así podemos seguir más yo sí creo que uno de los grandes problemas para leerlos a los colegas arqueólogos es ese que le dan la vuelta de manera arbitraria y sin justificar por qué creo que se debe hacer un esfuerzo serio en ese punto en segundo lugar yo creo que la parte central del Bolaños donde se encuentran pares de tumbas creo que es por el tipo de terreno y que debían ser equivalentes a las tumbas de doble cámara eso hay que decirlo allí no podían hacer tumbas de doble cámara entonces hacían parejas de tumbas en la de la parte de Valparaíso yo considero que si lees la teoría de Furt sobre los psicoductos los psicoductos son conductos que comunican al difunto con los seres actualmente vivos o a los difuntos de dos cámaras diferentes ahí lo que hay que plantear es la hipótesis de un psicoducto horizontal que va de una a la otra y esa tercera cámara que tú dices que es cámara sería el psicoducto horizontal vertical porque cae exactamente arriba de la cae al centro del tiro no puede ser cae al centro de la cámara entonces no puede ser tiro entonces serían los dos psicoductos de los cuales FURST ha hablado con bastante frecuencia por último yo considero que el asunto de la relación del complejo de tumbas de tiro entre lo que actualmente es el territorio mexicano y Sudamérica tiene que ser considerado en los dos sentidos de ida de venida y quizá algunos elementos se arrancaron de Sudamérica y otros se arrancaron de acá de este territorio o sea creo que hay que superar el que fue un solo viaje cada año no digo que tú pero la tendencia es que no se está enfatizando que fue un proceso largo y que fueron los dos sentidos o sea alguien te va a decir la primera tumba excavada que tenemos es tal fecha y es de aquí por lo tanto de aquí se originó entonces el otro te puede decir lo demás no habría que ver con más detalle con más finura que se fue de aquí para allá que llegó de allá para acá y en qué momento se consolida todo un complejo en un sitio y en el otro y tomar en cuenta el estilo local porque ahí ya entra si tú tú ves de una manera yo veo de la otra y tú haces una cosa a tu manera y yo la hago diferente aunque tengan un principio común sí exactamente eso es lo que tenemos como objetivo aquí llegar a establecer tipologías regionales en donde esto se juegue por último sí considero Tere que estás en lo correcto y que de lo que hay que hablar es del sacerdocio amerindio y ya si le quieres aparte decir chamanes si les quiere decir curanderos o lo que sea los coras y los bicholes continúan con una tradición de sacerdocio amerindio que requiere un periodo más prolongado para llegar a ser sacerdotes que los católicos o sea requiere más de 20 años para llegar a ser sacerdotes entonces plenamente se puede hablar de un sacerdocio amerindio gracias por los comentarios vamos atrasados no con mucho pero sí con unos cuantos minutos así que bueno cederé para un par de preguntas que les pido sean muy concretas para la doctora Cabrero por favor ah la cronología no les quise hablar de la cronología pero tengo fechas de carbón así que son muy confiables son muy confiables la tumba la primera tumba sellada que descubrimos tiene una sola fecha o sea nada más logramos la última deposición que hubo son 440 después de Cristo las otras dos tumbas empiezan una desde 75 después de Cristo y terminan en 350 varía una tumba de la otra pero el lapso total de ese par de tumbas es de 75 a 350 ¿alguien más que guste participar? bueno agradecemos a la doctora Cabrero gracias aplausos 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 gracias gracias a la